Entonces, por ejemplo, si llegamos a entrar ahora mismo en el mercado a invertir, con esa subida tan drástica que hemos visto, ¿qué riesgos pueden haber ahí? ¿Es mejor esperar a que baje y se calme la marea o entramos ya? Es una muy buena pregunta y ahí otra vez vamos al tema de olvidémonos de la generalización y vámonos a casos puntuales. Por eso decía yo, los filtros analíticos son para ir desde grupos poblacionales amplios y filtrar, filtrar, filtrar hasta irnos a grupos poblacionales más pequeños que nos permitan tener algo que se conoce como enfoque. Porque al final el enfoque es lo que permite que nosotros concentremos toda nuestra atención y eso será lo que determine la calidad de nuestro análisis. Si nuestro análisis es muy generalista, entonces allí probablemente tendremos muchos puntos ciegos y podríamos cometer muchos errores. Lo que le ocurre a la mayoría de las personas es que primero invierten en cosas o que no entienden o invierten en cosas sobre las cuales han recibido un consejo generalmente de un cuñado o de la tía Ruca que hace rato nos saludan o sencillamente invierten en algo porque le hace mucho bombo o porque está de moda y eso es un error. Uno tiene que invertir en cosas que entiende y segundo en cosas que entiende pero que están cotizando en este momento a precios atractivos o razonables. Yo tengo que intentar comprar los activos a un precio menor de lo que valen. Entonces para no darle más vueltas voy a tu pregunta. Lo primero que siempre debemos tener en cuenta es que, y lo hemos comentado varias veces, que algo sea un buen negocio no necesariamente quiere decir que sea una buena inversión. ¿Buena inversión para quién? Pues para nosotros que queremos invertir. ¿Qué es lo que determina que un buen negocio se convierta en una buena inversión? El precio. Y nosotros en ese sentido todos tenemos que tener una disciplina férrea de precio. Eso lo que quiere decir es que por más que nos guste un negocio, si la valoración en términos de su cotización en bolsa no nos parece razonable, por la razón que sea, porque es algo muy subjetivo, lo que para ti es caro, tal vez para mí sea barato. Y eso es lo bonito del mercado, que todos podemos, mirando el mismo gráfico, mirando los mismos datos, mirando los mismos fundamentales, podemos llegar a distintas conclusiones. Pero en términos generales lo que nos permite el análisis racional, el análisis de los datos, del balance financiero, de todo esto, lo que nos permite es más o menos inferir o por lo menos llegar a una aproximación acerca de que, jolín, esta acción, este valor, desde mi punto de vista está sobrevalorado o está muy caro en términos de precios. Siempre tenemos que conservar la disciplina de precios. Perdón que los interrumpa, pero quiero decirles lo siguiente. A partir de ahora, todo el que lo desee puede participar en el Personal Training Week. Es un entrenamiento de cuatro días presencial, a través del cual todo el que lo solicite puede venir hasta aquí, hasta donde yo vivo, en Cataluña, en España, y estar aquí en mi oficina trabajando y estudiando conmigo, aprendiendo los métodos, los hábitos y todas las rutinas que nosotros ejecutamos en términos de inversiones y en términos de trading. Compartiremos muchísimo tiempo y yo tendré la posibilidad de primera mano de explicarte lo que funciona y lo que no funciona. Si quieres conocer más detalles de este entrenamiento que es presencial, escríbenos un correo electrónico a info.invertiraprendiendo.com con el mensaje Personal Training Week. Entonces, por eso yo iba, la bolsa superó la barrera de los 5.000 puntos si hablamos del Standard & Poor's 500. Vale, pasemos de lo general y vayámonos a casos específicos. Primer escalón hacia abajo, sectores. Los sectores ganadores, los sectores perdedores. Estos sectores ganadores probablemente están sobrevalorados. Sí, listo. Estos sectores perdedores probablemente están sobrevendidos. Sí, listo. Entonces, otro escalón hacia abajo. Dentro de los sectores perdedores, ¿será que hay algo que me gusta? ¿Hay algún negocio que entiendo? ¿Existen compañías de calidad? Y si la respuesta es sí, vámonos a casos específicos, compañía por compañía, por compañía, para saber cuál de estas está cotizando con descuento en relación a su valor fundamental. Y el análisis de valor fundamental no es complicado. Tampoco voy a decir que sea 2 más 2 igual a 4, pero sí que es algo que cualquiera puede hacer. Porque es sencillamente llegar a la conclusión, pues mira, esta compañía en su conjunto vale 100 dólares. Pero en bolsa, en este momento, su market cap es de 20 dólares. Si yo puedo hacer ese tipo de valoraciones que me permiten hacer comparaciones, probablemente pueda tomar mejores decisiones. Entonces, fíjate los filtros analíticos. Mercado superó 5 mil puntos para el S&P 500. Bajo, sectores ganadores y sectores perdedores. Vámonos a sectores perdedores porque los ganadores tal vez están sobrevalorados. Entonces, bajo un escalón más dentro de los sectores perdedores. Hay compañías que me gustan porque las conozco, porque hay negocios de calidad y porque hay valoraciones atractivas. Sí, entonces vamos negocio por negocio mirando si hay algo que realmente me interesa.